El túnel se volvió más frío. Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie. Pronto nos encontraríamos con el viento urlulante y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaran. Mi largo viaje llegaba a su término. Pero tendría el coraje, la voluntad de llegar hasta el final. ¡Eh! ¡Artyom! Cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo o lo mandaríamos al infierno. ¡Detengo! Artyom, tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie. Algo se mueve en la sala de al lado. Abre la puerta. Te cubro. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Artyom, busca munición y botiquines en esas cajas. ¡Listo, Artyom! ¡Sígueme! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí está Adelante, Bullman Adelante, cambio Te recibo alto y claro, cambio Estamos en la torre, repito, estamos en la torre ¿Ha salido el grupo? Cambio Afirmativo, hemos establecido contacto Ya no deben de estar lejos de la torre Me alegro de verlo ¿Ha oído ese? Escuche ¿Qué demonios es? ¡Formad un círculo! ¡Mantened la calma! ¡Abrid bien los ojos, muchachos! Sí, parece que va a ser más duro que en la biblioteca ¡Liado a fuego, discreción! ¡Defended la línea! ¡Liado a fuego, discreción! ¡Demonios! ¡Demonios! La vida nunca fue fácil en los túneles Pero era en nuestro hogar Había algo de acogedor en la rutina En ver los mismos rostros cada día Pero dado que los ataques de los mutantes Eran cada vez más frecuentes El miedo imperaba en la estadía Yo acababa de cumplir 20 años Y mi corazón no sospechaba Lo que ocurriría la mañana en que Hunter Un amigo de mi padre adoptivo Llegó a la barricada ¡Demonios! Música Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. ¡Vamos! ¡Vamos, Artyom! ¿Mierda? ¿Cerdos? ¿Enfermedades? En peores me he visto. Y no pienso... ¡Alex! ¿Sí, Nicolai? La estación no resistirá si los ardeces continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Ya veremos qué opina Hunter. ¡Sergei! ¿Has visto a mi Sergei? Hola, Artyom. Anoche atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. No entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener el orden. ¿Y Alexei? ¿Estaba en la avanzada? No se permiten visitar. ¡Priotar! Alexei participó en la lucha. ¡Ah, eres tú! El capitán dice que estaba bien, pero espero que esté vivo. Adelante, Alex. Hola, Artyom. Vamos a ver otros oscuros. ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. No puedo evitarlo. No, no, no alcanzo. Un momento. No, aléjate de mí. ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición. Y de los túneles infestados de no muertos. Artyom. Conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros no matan. Alaga de cruzos en el respiradero principal. Entra por arriba. ¿Qué es lo que faltaba? Aquí hay heridos. Al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom. Vamos, vamos. Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. ¡Ah! No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto, tiene una puntería excelente. Aquí no hay oscuros, solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Nobus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero, si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Nobus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. Diez soldados curtidos en combate. Destrozados y enloquecidos. Han arrasado el puesto de guardia exterior. ¡No! 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 Sabe Dios que está pasando ahí fuera al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación Escúchame bien, Arteon Si no he vuelto al amanecer Ve a la estación de Polis y busca a Miller Cuéntale lo que me ha pasado Y lo que hay en los túneles del norte Enséñale esto a Miller para que sepa que te envío yo Tienes toda mi confianza, Arteon No me decepciones Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Cuesta la respuesta, ¿comprendes?